Aguardan que los días de vacaciones sean aprovechados para hacer compras. Ciudad del Este, los comerciantes de la capital del Alto Paraná están expectantes por el inicio de las vacaciones de invierno, esta semana. Sin embargo, ayer no se registró una considerable actividad, según reportaron los vendedores. Los grandes empresarios aseguran que los hoteles de Foz de Iguazú, Brasil y los hospedajes del Este del país están reservados para los turistas que por lo general eligen las ferias para realizar compras en la ciudad fronteriza de Paraguay. No estamos todavía registrando el ingreso de mucha gente, pero esperamos que en los próximos días ingresen más argentinos y brasileños aprovechando las vacaciones, dijo Alberto Jiménez, uno de los trabajadores de la vía pública. Hace varios meses, los trabajadores del centro soportan la crisis comercial a causa de la merma en el número de visitantes que ingresan a la zona. Comentarios 201807-08 Araceli Estigarrí.